Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como unidad psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Ramón Carrillo, 1906-1956. Homenaje a Ramón Carrillo, a 60 años de su fallecimiento. Instituto de Ciencias de la Salud, Centro de Política y Territorio, Universidad Nacional Arturo Jauretche.